Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Primero que nada, antes de empezar esto, voy a hacer una pequeña introducción que es básicamente, que esta serie de videos de Enmap que quiero hacer la idea no es que salgan acá siendo dioses hackers del Enmap porque la verdad es que lo que les voy a mostrar en esta serie de videos seguramente terminen usando a nivel incluso profesional un 10-5% de todo esto pero lo importante de este video no es aprender a usar Enmap al 100% porque de todas maneras incluso existen un par de libros, si bien están en inglés o existen también, bueno, el manual oficial de Enmap de la página Enmap.org sino que también existe el manual que tenemos en Linux, ¿no? que es ManEnmap, básicamente que nos va a mostrar todo, es decir no quiero hacer algo que sea directamente un manual hecho video o un manual hecho manual, simplificado, ni nada por el estilo le voy a dar mi propia explicación, pero aparte de eso la idea es que podamos ver un poco de redes, es poder aprender a usar Enmap pero también entender bien a fondo qué es lo que está pasando y por qué vamos a elegir cada una de las opciones esto lo voy a empezar porque hay mucha gente que claramente no tiene mucha idea de por qué se usa una cosa o cierta otra tengo ganas también de a medida que vayamos evolucionando no solamente ver el análisis de paquetes con WorldShot sino también poder levantar un Windows y un Linux y manejar IP tables y el firewall de Windows para ver qué es lo que puede llegar a pasar de por qué unas cosas sí andan, por qué otras cosas no andan y cómo ir manejándonos en ese ámbito al principio les voy a deshacer la parte más básica la parte de ver los archivos, de ver cómo se hacen los scans de los diferentes parámetros dentro de Enmap pero a medida que pasemos el tiempo la idea, no sé si voy a ayudar, ojalá que sí la idea es poder ver cosas más avanzadas poder ver cómo podemos hacer una instalación manual cómo escribir un transferable script usar Inpacket, Scapi bueno, un poco de todo la verdad es más que nada orientado a redes así que si vienen a buscar a ver cómo se usa Enmap y simplemente eso, para ya sea capture the flag o para ámbito profesional o para saber cómo funciona y divertirse un rato no sé si este es el video más agradable para eso porque quizás va a ser muy pesado o vamos a ver un montón de cosas que al final de cuentas les va a parecer innecesario pero bueno, la persona que le va a terminar de servir y que para mí va a servir un montón para aprender y a mí también de nuevo para reaprender un montón de cosas que yo no recuerdo o tengo que repasar o lo que sea por otro lado, un poco a ver el disclaimer estos videos la idea es pasarlos luego a PDF voy a ver si los puedo traducir también en inglés la verdad es que no sé si me va a dar el tiempo y tratar de hacer los videos también un poco rápido para que no morir en hacerlos una vez por mes porque si no no termino más sino hacer uno cada semana o uno cada dos semanas como mucho Dani me va a estar ayudando en hacer los PDFs quizás en hacer alguna otra cosa también así que ya les recontra agradezco y lo que sí, los videos están buenos para ver una vez si sos una persona que le encanta los videos está bueno para ver una vez pero para lo que es repaso o lo que es material de consulta es importantísimo tener el PDF porque si no tenemos el PDF ir a buscar al minuto específico del video esperar a que cargue el video si lo estamos viendo en internet ya se hace pesado no es algo que se pueda duplicar y la verdad es que tampoco sé si lo que voy a decir en los videos va a ser 100% correcto o si va a haber algo en lo cual voy a tener que cambiar dentro del PDF con lo cual nada, yo hago los videos para las personas que necesitan hacerlo de forma más dinámica necesitan verlo de manera un poco más rápida que leyendo, que por ahí les aburre que no hay nadie hablando que se sienten, no sé es pesado por ahí para algunos un PDF entonces empezar con un video está bien pero bueno nada, quiero decir que el PDF para mí es sagrado y eso no se discute y hay que hacerlo así que habiendo hablado de todo eso creo que ya está y vamos a empezar con el primer video de la serie del mapa